qué tal soy carlitos galván también conocido como erit mil y bueno en este pequeño vídeo vamos a hablar de la deep web y realmente hasta dónde llega bien la de web realmente creo que todos hemos escuchado mencionar incluso en películas de ciencia ficción que tenga que ver algo con la informática y realmente esto ha creado muchos mitos alrededor de lo que realmente es la de web pero una definición muy simple y muy sencilla es que es todo aquello que básicamente no podrás encontrar en un buscador común y corriente no lo vas a poder encontrar en google no lo vas a poder encontrar en el buscador de yahoo en el buscador que tú utilices normalmente no vas a encontrar nada de esto y esto porque sucede bueno realmente tú puedes agregar como si eres administrador web puedes agregar un pequeño archivo donde le estás prohibiendo a los buscadores que puedan indexar o que puedan agendar tu página esto es un pequeño archivo que les va a prohibir este acceso y simplemente ya por eso no vas a aparecer en los buscadores también realmente que la única forma en la que vas a poder acceder a estos sitios pues es sabiendo directamente la dirección y ponerla en tu navegador porque porque no va a estar en ningún otro sitio pero esto no necesariamente es malo como se hace ver en algunos lugares en algunas películas porque bueno porque incluso youtube te permite que si tú subes un vídeo bueno tú puedes poner que está prohibido que este vídeo se vaya a ver en las búsquedas y eso ya lo pone en la parte de deepweb o incluso redes sociales como facebook como twitter como algunas otras el linkedin por ejemplo aunque no tiene mucho caso pero tú puedes poner que tu perfil esté estrictamente prohibido y por lo tanto ni siquiera google o cualquier otro buscador los puede indexar así que esto pues ya precisamente lo hace parte de esa web profunda porque porque ya no se puede acceder obviamente hay empresas que lo utilizan con fines completamente empresariales donde dices bueno yo tengo todos mis datos sensibles en esta página pero necesito que mis empleados puedan entrar desde este desde cualquier lugar del mundo bueno pues les paso la dirección pero yo estoy seguro que ninguna herramienta de búsqueda va a poder indexar estas páginas así que realmente es bastante útil también incluso por aquí hay varios estudios y hay algunos que llegan a afirmar que el 99 por ciento de los datos de las páginas están en esta web profunda o sea nosotros nada más tenemos normalmente acceso al 1 por ciento de toda esa masa de datos que realmente existe en la nube hay muchos mitos sobre esto pero creo que esos mitos más bien corresponden a las verdades de lo que es la dark web o la web obscura o como le quieran llamar pero eso ya será tema de otro pequeño vídeo y si como siempre este pequeño vídeo te ha ayudado te ha sacado de alguna duda regálanos un like también les voy a agradecer a todos los que nos comparten en redes sociales muchas gracias a ustedes gracias a ustedes estamos creciendo y también como siempre los voy a invitar a que se suscriban a este canal que es su canal y si quieren recibir notificaciones no olviden de presionar la campanita hasta el siguiente vídeo y